El partido Encuentro Solidario en Michoacán está de puertas abiertas para acompañar a Alfonso Martínez Alcázar en su candidatura para reelegirse por la presidencia municipal de Morelia, por lo que, si así lo desea el político, el partido morado lo acompañará, según señaló el propio dirigente estatal, Eder López. Es un buen perfil, es un buen cuadro, yo le estimo, creemos en su proyecto, yo creo que ha hecho un buen trabajo en general Morelia, mejor aún en esta segunda oportunidad que la primera que tuvo, desde que exploramos esa posibilidad a nosotros nos agradó y hemos estado en pláticas en torno a la disposición del pez, ahí está, y estará hasta que los tiempos nos lo permitan, creo que la disposición del ingeniero Alfonso también está, expuso que no se trata de un interés político, sino que está convencido de que Martínez Alcázar ha hecho un buen trabajo en Morelia, sobre todo en esta segunda vuelta, por lo que consideran que una tercera reelección podría mejorar la situación del municipio, además de que coinciden en ideales. Pues poco o nada tengo que hacer yo, y no sé incluso si el propio Alfonso pueda hacer algo, no, pues que es, primero, que si existen o no diferencias con los posibles partidos que lo vayan a arropar, incluyendo a los que llevan a arropar, pues ahí ya no puede influir, es un tema que ellos tienen que resolver, y en todo caso, pues si yo puedo hacer algo con todo gusto, lo haré, como en su momento lo hice, buscar los acercamientos, platicar con ellos, etcétera. Ahora comentó el dirigente del PRI que la comunicación que habíamos tenido con él había sido a través de la Secretaría Criminal, y es cierto, yo lo busqué a él, porque yo creía que era recuado hacerlo. Expuso que como político ha buscado a otros dirigentes para tener acercamiento, como el caso del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, no se tuvo una respuesta favorable, además que por principios no tienen mucha afinidad política, como si se ha tenido con Martínez Alcázar. Informo para Noti13, Margarita Reola.